Esta es una obra que estrenamos el año pasado con La Guarda Azul. Nuestro grupo ya tiene 26 años trabajando para chicos, haciendo teatro y títeres. Hemos recorrido todo el país con nuestras obras y bueno, también tenemos la suerte de participar en festivales internacionales. ¿De dónde son? Somos de Santa Fe. En realidad hay de distintas partes de la provincia. Hay de San Junto, hay de Rafaela, de Santo Tomé, pero ahora estamos radicados en Santa Fe. Bien. Con estos avances de la tecnología, de las tablets, la computadora, la informática, ¿se puede contrarrestar desde el teatro, desde los títeres, algo tan milenario, tan tradicional, todas estas nuevas tecnologías? Y para nosotros es una competencia muy fuerte. Estamos continuamente supervisando eso. Siempre en nuestras obras intentamos que tengan muchos cambios de imagen. O sea, nunca se ve en las diferentes escenas las mismas cosas. Siempre tiene que aparecer algo nuevo, un tipo nuevo en todas las escenas. De esa manera, de alguna manera, tratamos de sostener la atención del público. Aunque lo más fuerte para nosotros que tiene el teatro infantil es la participación de los chicos. Y que también eso es un entretenimiento para los adultos, porque al ver a sus hijos interactuar con los títeres y el teatro, bueno, los padres también se divierten y participan. Bueno, es nuestro punto fuerte eso, que haya mucha comunicación entre los personajes y el público. Qué desafío interesante este, ¿no? Digo, ir ayornándose a estos nuevos cambios y tratar siempre de buscarle la vuelta a la iniciativa para seguir atrapando y transmitir un mensaje, que en definitiva también es lo que pretende cada obra. Sí, seguro, pero la comunidad de titiliteros que hay, me diría, en todo el mundo, siempre es muy unida y siempre nos vamos transmitiendo las nuevas ideas, los nuevos mecanismos de títeres, compartiendo. Y de esa manera, le seguimos metiendo fichas, porque esto es nuestro oficio, nuestro amor. Seguro. La vida es metida. Seguro. ¿Cuántos son los integrantes del cuerpo de teatro? En esta obra, tres actores, pero el grupo, somos como doce, porque tenemos varias obras y cada obra tiene sus actores y vamos rotando. Y después también hay un grupo de herreros, soldadores, pintores y así. Bien. ¿Es la primera vez que vienen a San Carlos? No, ya hemos estado otras veces, con otras obras, en otros años, también entrando a la plaza. Una de nuestras maestras acá de San Carlos, y Raúl. Raúl Cray. Raúl Cray, claro. Un gran profesor de clavo, del cual nosotros nos hemos introducido. Todos hemos pasado por la escuela de teatro y hemos pasado por su aula. Muy bien.